La fibrilación auricular es la arritmia más frecuente y a partir de los 50 años, una cada cuatro personas va a tener en algún momento de su vida fibrilación auricular. El corazón y el cerebro están conectados de muchas maneras, por eso cuando uno de ellos enferma puede repercutir sobre el otro. La fibrilación auricular es un factor de riesgo muy importante para sufrir un ACV porque de hecho aumenta cinco veces el riesgo de un accidente cerebrovascular, particularmente si a la fibrilación auricular se le agregan otros factores de riesgo embólico, como son la insuficiencia cardíaca, la diabetes, la edad mayor de 75 años y algo ya aumenta el riesgo a partir de los 65. Son números uno de cada cinco o seis, según las estadísticas. Accidentes cerebrovasculares se debe a fibrilación auricular. Con el agravante de que los ACV que se asocian a la fibrilación auricular tienen doble mortalidad y 50% más discapacidad. Mi nombre es Jorge González Huelgaray, soy cardiólogo, el director de la carrera de especialistas en arritmias y electrofisiología de la Universidad de Buenos Aires. Pero, ¿por qué esta arritmia puede producir un accidente cerebrovascular? Cuando se produce una fibrilación auricular, las aurículas, las cámaras superiores del corazón, no se contraen de forma eficaz. Al no contraerse, la sangre tiende a coagularse contra las paredes de las aurículas o en alguna estructura dentro de las aurículas y donde la sangre queda estancada, tiende a formarse coágulos. Esos coágulos pueden salir despedidos hacia la circulación sistémica y si ese coágulo obstruye una arteria del sistema nervioso central, causará un accidente cerebrovascular. Mi nombre es Fernando de Valé, soy cardiólogo, electrofisiólogo del Sanatorio de la Trinidad de San Isidro. Desde nuestros hogares y de un modo muy simple como es tomarse el pulso, se puede detectar una anormalidad de la frecuencia cardíaca que en un adulto en reposo debe ser de 60 a 100 latidos por minuto. Si uno extiende la mano no hábil y con la mano hábil apoyando tus tres dedos al lado del tendón que tenemos acá en la muñeca, uno va a sentir el pulso, el latido a latido, y uno va a sentir que es regular. En la fibrilación auricular esta regularidad se pierde y el pulso es totalmente anárquico e irregular. Si uno al tomarse el pulso nota esta irregularidad, tiene que consultar al médico. Sin embargo, la detección temprana de la fibrilación auricular y un tratamiento oportuno reducen casi un 70% el riesgo de un ACV. Es muy importante detectar precozmente la fibrilación auricular porque si pensamos que en el año ocurren 1.700.000 muertes en el mundo por causa del ACV asociado a la fibrilación auricular, surge claramente que detectar la fibrilación auricular y tratarla reduce notablemente ese riesgo. Existe una gama enorme de drogas antiarrítmicas para prevenir la aparición de la arritmia o para revertirla o para controlarle la frecuencia. Y es fundamental que ante pacientes que tienen fibrilación auricular y que están en riesgo de sufrir un ACV, hay una serie de anticoagulantes que uno puede utilizar justamente para prevenirlos. A pesar de que la fibrilación auricular es un importante actor de riesgo de ACV, un relevamiento hecho a nivel nacional por la Arritmia Alliance Argentina reveló que 9 de cada 10 personas ignoraba la relación entre ambas enfermedades. Nuestra asociación, nuestra fundación, boga por la formación médica para poder diagnosticar temprano a la fibrilación auricular porque sabiendo que diagnosticando temprano e iniciando el tratamiento correcto podemos prevenir la aparición del accidente cerebrovascular que es una enfermedad sumamente invalidante y con riesgo de muerte. ¡Gracias! ¡Gracias!